¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te lo has pasado? No puede ser. No. ¿Cuánto? No puede ser. Te lo has pasado. Hijo de puta. Te lo has pasado. ¿Me puede tomar esto también? Te lo has pasado. Te lo has pasado. Te lo has pasado. ¿Qué dices? En una hora. En una hora. Literalmente menos de dos mil intentos. No. Qué hijo de puta soy. Qué cabrón. Qué ridículo. Qué nivelazo. Vaya pedazo de nivel. Encantado. Increíble. Está sumamente ante Racer.